Ritmo y sabor Y así suena el alto rando De su compadre el resto de asa viejo ¡Huya, huya, huya! Y zapateando, zapateando, zapateando Nos vamos hasta San los Reyes de Pejillo, viejo ¡Qué bonito, qué bonito baila mi gente de Gojopas de León! ¡A puro sabor, puro sabor, compadre! ¡Que le va para toda la raza guapanguera! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Y saque los pasos prohibidos con Maulíces! ¡Hasta que saque polvo, compadre! ¡Qué sabor, puro sabor, temper Boston, da Carreras de Pejillo, viejo ¡Pero sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, pa Aveño, viejo ¡Cuidado, de su compadre! Y así, y así, y así llega bailando el alto rango Ya salimos de donde andábamos viejo A los pasos prohibidos viejo Ahí le va mi combate a Lolitas Union Y esos todos son cabrones viejo Pero más cabrones que lleva el sombrero Y denle puertas señores, denle puertas Y bailando, bailando saludamos a nuestra gente Y busquenme los campos, compadre Pa' toda mi raza de San Juan y Cepé ¡Báile de Vico! Y ahí le va, ahí le va pa' todos los bocas secas ¡Tómele, compadre! ¡Báile de Vico! ¡Báile de Vico! Y denme puerta, que yo me pinto solo, compadre Ernesto da seis, su alto rango, claro que sí A la orden